El día de hoy, ustedes van a saber la campaña de fumigación y desinfección de las paredes, juntos, todos los insidios, familia de San Juan de Estad, a propiedad, todos los insidios para el rato, desinfección de fumigación, no es un paso, juntos nos vemos al COVID-19. Buenos días con toda la audiencia y con todo el distrito de Santiago de Escava. Primeramente, ¿qué les habla de Santiago Fernández Segura? Una de las personas que ha iniciado todo este proyecto, como tú mismo lo indicas, el alza de contagio, desfallecimiento, y podemos ver, en este caso, el olvido prácticamente de cómo se encuentra mi pueblo. Ante esa necesidad, nos reunimos con la sociedad civil, con el señor Marco Antonio Ruiz Pulido, el señor Arturo Segura y la señora Jamie Rosa de Gutiérrez, quien de una u otra manera hemos visto la forma y con el apoyo de la población en general, porque este es apoyo de la población, estamos logrando esta fumigación que estamos haciendo con amonio caternario de quinta generación, lo que indica el Ministerio de Salud para poder combatir lo que es el COVID-19. En este caso, ¿han tenido el respaldo, el apoyo de las autoridades de salud aquí de la posta de Santiago de Cabo? ¿Por parte de las autoridades distritales han tenido algún tipo de apoyo logístico, alguna facilidad? El apoyo ha sido directamente con el doctor de la posta, con el doctor y con la señorita Lili Ascoy, que es la enfermera, la encargada, y con el personal de salud. Después, con otra autoridad, ninguna con otra autoridad. Si hago un hincapié y hago un agradecimiento al señor Oreste Escalante por la facilidad que nos dio en el tema de las bombas para poder fumigar, después todo el líquido, el amonio, hasta agua hemos tenido que comprar, porque qué tristeza que ni el agua del pueblo pueda ser utilizado para esta fumigación. Se ha tenido que comprar agua, se ha tenido que alquilar una motocar, que es prácticamente dinero de nuestros bolsillos y de algunos ciudadanos que nos han apoyado. ¿Respecto a los fumigadores personales de Santiago de Cabo que también se han sumado a este trabajo? No, 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 son gente que venía de afuera, gente que venía de afuera, y nosotros como sociedad civil, en este caso, como iniciadores de esto, estamos cubriendo con todos los gastos y todo el pago que nos están dando, nos están cobrando los muchachos. La fumigación es de manera gratuita para el pueblo, principalmente las calles y casas que quieran que se les fumigue, que realmente quieran y desean que se fumigue. Buenos días. Sí, retomando lo que dice el amigo Santiago Fernández, este es más que nada un trabajo de la sociedad, organizada lógicamente, que aparte de las autoridades que también tendrán su rol protagónico en estas actividades, pero nosotros hemos querido contribuir con un granito de arena porque sabemos de que nuestra localidad, Santiago de Cabo, realmente pues es bastante preocupante, ¿no? El momento actual que se vive frente a la pandemia nos ha obligado, digamos así, a juntarnos y buscar las mejores formas de contribuir con este granito de arena. Estamos a desechos porque la población está respondiendo satisfactoriamente y también en algunas casas o domicilios también estamos nosotros ingresando con el permiso de ellos y estamos haciendo la fumigación correspondiente. ¿Por qué sectores de Santiago de Cabo, Nido? ¿También Malca, algunas anexas? Sí, nuestro plan de trabajo consiste en Santiago de Cabo, capital, consiste en el asentamiento humano Nuevo Cartabio Malca, también tenemos una proyección hacia el balneario El Charco, que también hay ciudadanos, también nuestra proyección es hasta la campiña de Santiago de Cabo y el sector Los Médanos también, el sector Médanos, y terminamos en Nepen. Ese es nuestro radio de acción. ¿Quiere decirle a la población sobre todo mantener los cuidados por el COVID? Por supuesto, que sigamos manteniéndonos con todo lo que señala el Ministerio de Salud con respecto a usar los aditamentos que ya sabemos todos, ¿no? Y otra recomendación especial, que se identifiquen las personas que tienen este mal, no es un delito tenerlo, al contrario, que se identifique a través del Ministerio de Salud que está colaborando con todos nosotros para poder detectar a las personas y darles el tratamiento debido. De todos, muy buenos días. El día de hoy se está llevando a cabo la campaña de fumigación, como ya manifestó el señor Santiago Fernández, gracias a él, con las coordinaciones con mi persona, con el doctor Carlos Urbina, y pobladores de acá, de la zona de Santiago de Cabo, que en vista de lo que estamos pasando en nuestra localidad, tenemos que unarnos a hacer esfuerzo para mejorar esto y luchar, hacer frente al COVID-19. El día de hoy hemos hecho conjuntamente con los medios radiales para la difusión de esta campaña de fumigación. Es el inicio, ¿no? El inicio, como le decía el señor Santiago, demos el primer paso sin tantas cosas para poder llevar una de las actividades en nuestra población, que es la parte de la fumigación de nuestra población. ¿Con qué líquido se ha... Con el amonio cuaternario, ¿no? Eso se ha hecho con la supervisión, la inspección de nuestros responsables, de la unidad ejecutora, ¿no? Nuestro coordinador, para hacer la dilución de este líquido y hacer la parte de la fumigación en las calles y casas, ¿no? De Santiago. En todo caso, sobre todo el respaldo que van a tener los ciudadanos de Santiago de Cabo de tener este tipo de iniciativas, y la asesoría, el apoyo del personal de salud aquí en la posta de Santiago de Cabo, para tratar de luchar contra el COVID-19. Sí, nosotros estamos en eso, justamente en constante la parte preventiva. Nuestra labor más que todo es preventiva. Estamos nosotros con el personal de salud, estamos unándonos a los domicilios, haciendo la parte educativa. Hemos tenido también la presencia de médicos especialistas, justamente en ver de nuestra nueva variante que se ha dado a las juntas vecinales, y posteriormente ellos están viniendo para el día 21, que tenemos nuestra campaña de atención integral, y aprovecho la oportunidad de hacerlo difundir. Estamos llevando la campaña de atención integral dirigido a toda la población de Santiago de Cabo y del distrito, porque vienen médicos especialistas para esa fecha. Tenemos la especialidad de neumología, tenemos la especialidad de lo que es pediatría, ginecología, y lo que es neumología, para aquellos pacientes que han tenido post-COVID para sus respectivas evaluaciones. Como usted está viendo, estamos en eso de a poquito. Mientras más gente se une a nosotros, bienvenido. Esto no tiene ni un fin económico, no tiene un fin si no viene el bienestar de la población. Toda cosa que se realice para el bien de la población cuenta con mi persona. ¿Este equipo, entonces, humano, va a seguir trabajando por la salud de los santiagueros? Así es. Como usted lo dijo, somos el centro de salud Santiago de Cabo, es un equipo humano, porque todos nos articulamos a trabajar. Hay parte del personal que continúe las labores en el establecimiento que no podemos abandonar, y personal que estamos en la parte domiciliaria, en la parte extramural, con las familias, el día de hoy trabajando. Gracias. Gracias.